Estamos activos Listos Bueno, no he echado un tour de la casa, bueno, da igual O sea, home tour Home tour Bueno, está la cocina, pero bueno Buena pista, la verdad Y buena policía, que siempre están de policía aquí, no sé por qué Es el barrio más chungo, yo creo Bueno, mira, nuestra despensa Huevos, más huevos Huevos, más huevos Esto, ¿qué hay? Una ¿Cómo? Esto no sé ni lo que es Dos quesos frescos de estos Leche abierta Abierta Pero no es mejor ponerla aquí Y bueno, esto aquí un poquito No es mejor ponerla en otro lado Ya Y esto aquí Que bueno, aquí hay más cositas, pero bueno, tampoco Pasó la idea Hoy cenamos arroz Arroz ¿Qué te parece esto? Bastante desequible Bueno, esto creo que no funciona Bueno, esto funcionaba antes, pero La tostadora no funciona Así que esto es de fuego Hay que darle dos veces a un sitio para que se ponga automático Y compramos cerillas y mechero para nada Pero bueno Ah, bueno, pues aprender el fuego Y ahora vamos a ir a la playa Casa justo tenemos una puerta al inframundo ¿No? ¿No? Es catacumbas, yo creo ¿Catacumbas? ¿Catacumbas? No, la verdad Ah, vale, sí, sí Mira ese hombre, tío Parece Moisés de Nazaret No, la verdad 90% de los drivers no hacen eso Ah Tienen los trucos El joven El dinero Tienen los dinero Tienen una boleta con todo Y están de Madrid, de España Sí, yo estuve en Madrid la última semana, en Alcalá. Ah, en Alcalá, es donde estudié. Él es de la Universidad de Alcalá. Estuve en... Estuve en... Estuve en Alcalá. Estamos como 90% seguro de que estaba en el carro. Sí. Seguimos la casa, ni nada. O el carro, o se cayó por la calle. Sí, desde mi casa. El carro no se preocupa por las otras cosas. No, él fue... Él fue bueno, hablábamos con él. Se veía como un hombre bueno. Sí, es bueno. Sí, lo sé. Pero... Otro problema añadido. Estamos en el desierto. Nos ha traído al desierto en vez de... A una playa. ¿Tú qué opinas de este desierto, tío? Muy chulo. A ver, es un común así, ¿sabes? Porque, mira, están ahí... Están haciendo obras. Ah, no, está con el cubo de basura. Con el cubo de basura. Y... Más cosas. Pero bueno. Que no... Aquí está la playa. Estamos en la playa, chavales. Esta sí que es una playa, no la de ayer. Es que la de ayer era... Roca, roca y tiro porque... Roca. Bueno, bueno, bueno. Te lo juro. Tú, tú, ¿qué? O sea, ¿te metías al agua? Encima que estaba helada. Que esta estaba fría también, pero bueno, no sé. Te reventaban los pies, ¿eh? Ya saben cosas que te doy ayeres. Va, venga, venga. Yo ya me he metido, chavales. A ver tú. Está helada, ¿eh? También te digo. De momento he tocado eso y ahí está todo. Está... Chope, ¿no? A ver... Está casi atardeciendo ya, ¿eh? Se puede ver al atardecer, así que lo grabaré, ¿eh? ¿Por qué? Y bueno... A ver qué opinas de esta aberración, tío. Bueno, bueno, ¿eh? Se pasa. Se pasa. Te vas a meter, ¿no? Venga, tírate ya de una, sí. Tírate. Bueno. Bueno, yo me he metido ya. Ya he cumplido. Estoy mojado. Me veréis por ahí un poco chorreando. Pero bueno. Quería enseñaros este clip. Vale, ahí está Sergio. El que se extravió, que no pudo venir ayer. Ahí está sentado, en la arena, pensando en todos sus problemas. En que tiene que renovar el pasaporte, en todo. Bueno, en todo. Yo también, yo también tengo que renovar todo, pero bueno. No pasa nada. Está ahí tumba yo. Pero bueno. Tranquilote. Aquí está nuestro amigo. Que está desorientadísimo. Pobrecito. Pobrecito. ¿Y este tío? ¿Qué te pasao? ¿Estás desorientado o qué? Siéntate. Chavales. Nos están invadiendo las gaviotas. No sé qué es esto, tío. Que hay tantas gaviotas aquí. Qué cojones. Ya, pero no. No sé. ¿Tantas aquí? Chavales. Pues aquí vemos el atardecer y a los chavales. Ahí está el sol súper bonito, tío. Con las nubes ahí. Oh, qué bonito. Y ahí vemos la luna. Que no sé si la veis. Voy a hacer una foto. Bueno, no sé si la veis. Veis a un pájaro también ahí. Pues nada. Pero bueno. No pasa nada. Ah, voy a hacer una foto. Y bueno. Pues aquí estamos. Seguimos. A las ocho y media, ¿no? Sí, ocho y media de la tarde. Ahora cogeremos un número y ya está. El atardecer está ahí. ¿Qué se han perdido ellos? Estamos solamente lo mismo de siempre. Pero él es nuevo. Así que... Siempre estamos él. Yo. Y bueno, Ricardo. Pero no ha venido esta vez. Porque está en casa de mí. Y se ve que se va con las gruas. Se va a entrar en las gruas. Y bueno. Pues ya está. Y ahí la luna que sube cada vez más. Y ahí Nico que se está cambiando. Bueno, pues aquí está el matao este. Bueno, situación. Pues claro. ¿Dónde está la jarraza pequeña? La pequeñita. La que no está abierto por arriba. Estáis ahí todos, ¿eh? Panorama a las 2 am. ¡Ostras! Por favor. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Ricardo, ¿qué estás haciendo? ¿Y este pavo, tío? ¿Qué ha pasado ahí? 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 ¡Para! 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 Bueno, chavales. Como habéis visto, mis amigos están ahí un poco... Y yo, y Nico, y Ricardo. Estamos mejor. Pero bueno. Tengo aquí 30 euros que me ha dado un amigo Porque me debía pasta, me debía dinero Una deuda pública Y bueno, pues mañana iremos a comisaría Bueno, a comisaría ya hemos ido hoy, en verdad Iremos a la embajada española Porque habrían de 9 a 2 de la tarde Y ya está Y ya hemos llegado a las 3 y pico Así que mira, está veniendo el tonto de Ricardo ahora Y eso, ¿qué te pasa? Pues está aquí Bueno, pues eso, que mañana más y mejor Así que espero encontrar el DNI provisional que me van a hacer Y eso, adiós, buenas noches Bueno chavales, ahora ya estamos aquí activos Para la mañana Vamos a ir a comprar el pan, ¿vale? Me han dejado dinero Y bueno, ahora subo Y vamos a desayunar ya súper rápido Y luego a las... 9 y algo Son las 8 y 45 A las 9 y cuarto por ahí Me tengo que ir con un amigo Para hacer lo de... La cosa esta, no sé cómo se llama Lo de la embajada española, esto Para que me den un DNI provisional para poder viajar Y a ver qué pasa Ahora voy a comprar pan y eso Luego nos vemos Hasta luego Aquí la gente va súper rápido Bueno, pues se supone que un amigo nuestro, Ricardo Ha ido a comprar monedas de 5 euros O sea, intercambió un billete de 5 por una moneda Así que vamos a ver si nos ha dado una y ahora no con más ¿Tienes ya las monedas? ¿Dónde están? A la barca Vale, a la... ¿Es un secreto? ¿Es para que no me las roben, tío? A ver... Es que tengo curiosidad por saber cómo son Yo también Tío, había una de un dinosaurio pero se habían agotado Y estas son de plantas ¿Cómo que de plantas? Sí, tío, mira Esas son monedas Ah, pero esto es de 5 euros Sí, son 5 euros, mira ¿Y no se puede pagar en España? ¿Solo en Portugal? Sí, creo... No pregunté Si me lo he preguntado Pero creo que sí ¿Qué cojones? Son euros, eso pone a recurso legal Lo que pasa es que... Yo creo que euros pone ahí, es verdad Yo creo que no Yo creo que son de souvenir Ostras No, no, no Que lo compran en un banco por 5 euros ¿Cuánto? Se has pagado 5 euros por 5 euros Y te has dado 5 de 5 Hostias, como pesa Con 25 euros Con 30 Ah, vale De locos Sí, son legal pero en España no puedes pagar Fijaos que tiene el logo de una planta ahí Pone... Pero también no pone 5 euros Portugal 2023 Sí, lo tiene que poner por ahí Si le da la vuelta Aquí pone 5 euros y... ¿Te imaginas que se me da por el balcón? ¿Y ahí que pone ahí, arriba? Katarina Soba Casa de moneda La moneda Pues bien, ¿no? Bestie Lo he dicho muy desganado Es que me da vergüenza Chavales, esto es una locura No sé qué está pasando aquí ¡Viva España, hombre! ¡Vamos, viva España! Así sí, joder Esto está flipando este tío Chavales, chavales Esto está eutrofizado, ¿eh? Este color de agua verdecito Es por las algas que tiene Que lo he estudiado yo en la uni ¿Y por qué se debe este suceso? A ver, explícalo tú ¿O has suspendido toxicología? Sí, yo no lo he hecho ¡Ah, es verdad que no lo has hecho! La humedad no se evapora Igualá, es lo mismo No, la humedad no se evapora La música sin gope Si un pan ovella De un grupo con las manos Y a tu vez más más con Jesús ¡Oye! ¡No me hagas una infelta Que se venga un un profundo de nosotros ¡Déjame un profundo de nosotros! 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 ¡Es que sigue! ¡Los! ¡Vamos! ¡Cara lo que no va en miro en mi madre! ¡Saltame, hermano! Datazo curioso... Aquí se ha rodado... Barbie. ¿Qué opinas de esto? Nada. Nada. Qué daño está haciendo Hollywood. Sí, sí, la verdad. Hollywood... Típica... Bueno, esto es de los billetes de ida y vuelta y de retorno de Almada, que estamos ahora mismo en Almada. Es Chernobyl. Esto es Chernobyl ahora. Amigos, estamos en Brasil otra vez. Confirmadísimo. ¿Y antes qué ha pasado con África? ¿Estábamos en África? ¿Por qué? En Guinea Ecuatorial. ¿Por? Por los cánticos. Y se han puesto a cantar uno de random y pues eso. Y ahora estamos en las favelas otra vez. Encima suena un gallo por ahí. Un poquito. Una cosa. ¿Por qué tienen todas... Todo Portugal tiene banderas comunistas? No entiendo nada. Qué puto asco, tío. Viva Stalin, ¿no? No es mejor el comunismo. A ver, dame un... Dame una lección. Delección, ¿eh? Que si es mejor el comunismo, ¿no? ¿Cómo va a ser mejor el comunismo? Es que está ahí la bandera comunista. En todos los sitios hay algo comunista. Es que ni la teoría ni la práctica. ¿Qué es mejor el comunismo? Estamos entrando al Cristo Rey este. Una iglesia tan guapa. Y el Cristo ahí. De locos. Vale, pues estamos aquí. ¿Qué? ¿Dónde están los otros dos? No sé. Estamos los otros tres aquí como siempre, pero... Los dos sergios están por ahí. Ah, ya está ahí. Lo he visto, ¿eh? O sea... El Golden Gate ahí. Y ahí arriba lo otro. No, pues verdad. Viaje internacional, ¿eh? Aquí el Cristo Rey de... Estamos yendo a Nueva York, a Río de Janeiro... ¿Dónde está? No sé. Sí, sí, sí. Aquí el Cristo Rey de Brasil. En África hemos estado. En Nueva York. Pakistán. Pakistán. Un nuevo viaje internacional. Si es que aquí está todo. España, Italia... Hemos visto 800 países a precio de uno. Esto es increíble. Yo quiero verlo para adelante, ¿sabes? Esta es la otra vista de la... Del Cristo Este Rey. Y bueno, esto está... Todo petado de gente, obviamente. Porque es la parte más turística, yo creo. Pero mira estas vistas, tío. O sea... Aquí, bueno, esto... Y luego el puente ahí... De locos. Se ve toda la vista. Está espectacular. Ahí... No sé. Ojalá... No quería sin recordar este momento porque es increíble. Esto ha sido súper bonito. Un poco más. Palmeras. Chavales, estamos aquí ya. Saluda. Y mira, ahí está Lisboa, creo. Estamos aquí en medio de... Bueno, en un desierto, ¿no? En una playa así... espectacular. Que se llama... Playa... Playa... Corneils, creo. Algo así. Está en Almada. Y bueno... Vamos a disfrutar un poco... de esto. Hay bandera amarilla, chicos. Es más divertido. Creo que hay corriente por aquí. Así que hay que tener cuidado. Y hay mucho viento, como estáis escuchando. Así que... ¿Qué? Ya, ya. Bueno, pues está la playa y ahora... No sé. A lo mejor grabo algo, pero... Era para enseñaros algo que nos gustó. Y perdonad por el viento. Bueno, chavales, pues estamos... Vamos a pedir un Uber ahora. Bueno, ya lo hemos pedido, de hecho. Bueno, chavales, pues ya hemos pedido un Uber. Eh... Creo que es el... El transporte... Por excelencia de este viaje. No es colaboración pagada ni nada de eso. Ojalá. Pero bueno. Hay una cosa que esto es alambrado. Y... Y creo que nos hemos quemado un poco en la playa. Pero bueno, vamos a ir al centro de Lisboa y ya está. Así que os enseñaré algo así y eso. Y ya está. Y mirad, chavales, ya pone ahí countdown. Welcome to Lisboa. Claro. Bienvenido a Lisboa, pues ya está. Hoy es... ¿Ya han pasado? Ya está. O sea, ya día cero. Pues... Pasado. Venga, aquí estuvimos ayer. Sí, aquí... Bueno, aquí es una iglesia quemada. Yo diría que esto es como más al centro, ¿no? Sí. Creo que sí. No sé, bueno. Y ahora iremos a cenar, luego vamos a ir de fiesta y luego ya... No grabaré mucho más hoy porque esto estamos... Dios y amigos. No, todavía no. Dos, tres minutos. Sí, pero bueno. ¿Tú qué opinas? Yo sé que tengo que opinar, tío. No sé. Pues nada, venga, hasta luego. No me dices nada. ¿Eh? Pero bien que se ha podido opinar. Pues opina, venga. Sí, pero opina a ver. Sobre el planning de hoy. ¿Qué te ha parecido el día de hoy y todo eso? Viva Cristo Rey. Vale. Buena definición del día. ¡A vos! ¡Guau! 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 Si ponemos un tema bueno luego... ¿Cómo no? Si ponemos un tema bueno los metemos. Yo sé, tipo La Mamba o alguno de esos. La Mamba. O la Macarena, la Macarena. 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 Gracias por ver el video.